Sean todos bienvenidos a mi canal Belleza Subjetiva, les cuento que Lazy Riva en la nueva Miss Universo Chocó 2024 esta preciosa morena asistió al casting en Barranquilla y logró obtener esta banda será la representante del Chocó en la próxima competencia que busca nuestra representante al Miss Universo ella se había presentado el año pasado pero no pasó al casting luego fue designada para representar a Colombia en Top Model of the World donde realmente hizo un excelente trabajo y fue primera finalista siento que ella es más modelo que reina y quiero ver esa transformación quiero ver a una mujer totalmente distinta en la competencia nacional por esa corona de Miss Universo Colombia porque aquí realmente hay una morena espectacular, una chica que tiene un excelente trabajo pero la veo muy modelo, quiero una reina de belleza en ese escenario quiero una chica con un tumbao, con un contoneo de cadera realmente espectacular porque siento que es una chica muy inteligente, una mujer que habla perfectamente el inglés tiene muchísimas cualidades para poder llegar lejos en esta competencia que se viene pero de ella depende realmente resaltar en esta competencia así que bueno vamos a prepararnos porque hay muchas falencias donde ella realmente tiene que enfocarse y fortalecer eso para poder llegar bien lejos yo quiero que ustedes acá en los comentarios me digan cómo ven a la Miss Universo Chocó 2024 creen que esta morena espectacular tenga grandes posibilidades de poder alzarse con el título de Miss Universo Colombia y ser la próxima representante de nuestro país en México que se llevará a cabo este año el concurso internacional ¡Suscríbete al canal!